Popolúas Fue de amar y que dijo Ay pero le va a dar malo Primero muerta que sencilla Me ve brillando y tu tequila Primero muerta que sencilla Me ve brillando y tu tequila Primero muerta que sencilla Me ve brillando y tu tequila Primero muerta que sencilla Me ve brillando y tu tequila Tequila pero amé Si te robe el marido Sorry no es mi culpa Si te robe el marido Sorry no es mi culpa El viene pon de mi porque lo tuyo ya no ajusta El viene pon de mi porque lo tuyo ya no ajusta Si te robe el marido Sorry no es mi culpa Si te robe el marido Sorry no es mi culpa El viene pon de mi porque lo tuyo ya no ajusta El viene pon de mi porque lo tuyo ya no ajusta Actoa, pero explota Ay, que defleca, que defleca, que defleca Ay, que defleca, que defleca, que defleca Ay, que defleca, que defleca, que defleca Ay, 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 ay Cuente pa' dónde es Seguimos volados, le damos pa' grito al rey Los tigueres esperando que uno le dé el break Pa' mangar su visa y salir del backstage Los tigueres son míos, no tengo la culpa si te pelan Ya tengo el coro armado y están preguntando pa' dónde que van Pa' la puya que tú tiras, me puse aceite, me rebalan Y por cada vez me juzga de todos los coros, a ti te sacan Es que un hombre arranca Es que paro, tú no gustas, que es lo que tanto hablan Aunque te pongas culo, sigue siendo tabla Los tigueres te gustan, tú no di que eres una diablo Cuando me tengas de frente, que no se te vaya el habla Es que paro, tú no gustas, no, tú no gustas, no, tú no gustas, no Es que paro, tú no gustas, no, tú no gustas, no, tú no gustas, no Primero Morda que es sencilla Me ve brillando y tú te quilla Primero Morda que es sencilla Me ve brillando y tú te quilla Si te roba el marido Sabes si te roba el marido El bien es pon de mi, por que lo tuyo ya no ajusta El bien es pon de mi por que lo tuyo ya no ajusta La papi en paso luba El real mariscón Babilo mi amor El que produce El Real Mariscón se lo llevo todo Ando con Damari Dando fuetazo Damari Cerece La para de la fémina Javierlito Dímelo Sammy Dímelo Vladi Están prendidos Feo